Porque parece que estamos aquí discutiendo alguna cosa relevante y lo que pasa en Ciudadanos es irrelevante porque está desaparecido un combate. Es decir, esto del unido y adelante es más bien unido y marcha atrás. Don Roberto, yo le he planteado el tema de Ciudadanos y considera que he elegido mal los temas para el programa, me lo dice claramente. Pero yo le estoy preguntando qué información tiene usted respecto a eso. Siempre elige unos temas de actualidad. Mójese, mójese. En vez de echar balones fuera y diciendo que esto es irrelevante, cuéntenos la verdad de lo que sale. Tengo aquí una chuleta, yo no sé nada, pero tengo aquí una chuleta que me la ha dado alguien que sabe, el señor Bermejo, que de esto sabe muchísimo. Pero le juro que me la ha tenido que repetir tres veces para que lo haya yo podido entender y eso que soy de ciencias. Pues a ver si nos lo explica y lo entendemos nosotros. Bueno, primero, lo que se ha elegido ahora y en lo que se ha producido esta victoria tan aplastante son los compromisarios, cuya labor es que el próximo día 15 van a aprobar o no. Bueno, no lo sé porque si sucede algo raro este fin de semana ya no sé qué pasa. Pero bueno, teóricamente deben aprobar los estatutos, eligen un consejo de notables, etcétera, etcétera, etcétera. En total, 125 compromisarios. Eligen y hacen esto. Ahora bien, ¿cómo han salido estos compromisarios? Y ahí es donde está el tema que yo no se me había ocurrido, pero es bastante enrevesado. Voy a tratar de explicarlo con la mayor claridad posible. A ver. Que conste que yo no he entendido a la primera. Vamos a poner el caso de Madrid, porque hay que coger un ejemplo, porque si no, esto no se entendería. El caso de Madrid. El caso de Madrid tiene, déjame un momento verlo, que no diga ninguna tontería, tiene 4.000 afiliados con Madrid, que son el 25%. Es decir, esto significa que Ciudadanos tiene... Unos 16.000 en total. 16.000 en total, sí. Votó unos 1.000. Unos 1.000 han votado. Tiene 4.000. Han votado la mitad, el 51%, pero vamos, han votado 2.000. Entonces, de estos 2.000 que han votado, se eligen a los 41 primeros. Es decir, aquellos 41 que tienen más votos de estos 2.000 son los que se eligen. Pero los que tienen menos no se eligen y, por supuesto, tampoco los que no han votado. Los que más se han tenido son 500 y pico votos. 500, ya, bueno. Los que más. Por ahí han dado el tema. No, pues bien. No sé. Entonces, aquí lo que puede pasar es lo siguiente. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? Que probablemente el número de personas que ha elegido a estos compromisarios, y eventualmente, naturalmente, elegirían a Inesita, arrimadas, son, pues, no lo sé cuántos podrán ser, pero, corrígeme tú si me equivoco, pero podrían ser a lo mejor 800 o 900. Y quedan, por ejemplo, Madrid, entonces, si fueras el caso, quedarían, digamos, algo así como 3.200 que o no han votado o han votado y han perdido porque no forman parte de esos 41, no es que han sacado, que son los que más han sacado, y los otros 800 han repartido entre estos 41 y lo han sacado. ¿Esto a nivel nacional qué significa? Significa a nivel nacional que el próximo sábado o domingo, pues, como decía un paisano de mi tierra, que cuando le preguntaban qué tiempo iba a hacer, se quitaba la boina, se arrajaba la cabeza, miraba para arriba o para abajo, y decía, pues, mire usted, señorito, está pató. Lo que yo digo es que está pató, tal como está esto. ¿Por qué? Porque lo que sabemos con esto es que de los 4.000 compromisarios que hay en Madrid, y esto es extensible al resto de las provincias, puede haber 800 que han votado a Inés Arrimadas. Y los otros 3.200 o han votado a otro o no se han bajado. Yo si quieres concreto un poco los datos. Sí, sí, vamos a ver. Se votaban 49.